Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores Y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol Déjame que te cante morea de mis amores Un bolero que ensalce tu gardo, que es tan español Olé, olé, te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en su embruzo Soy su prisionero, olé, olé En vida te tienen las flores, que llevas esencia en tu entraña Del aire de España, María Dolores Olé, olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo, María Dolores Te canto un bolero Olé, olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en su embruzo Soy su prisionero, olé, olé En vida te tienen las flores, que llevas esencia en tu entraña Del aire de España, María Dolores Olé, olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo, María Dolores Te canto un bolero Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé